La ONU hace un llamado de emergencia frente a las prácticas de productividad alimentaria y responsabiliza el 60% de la pérdida global de biodiversidad al impacto ecológico ocasionado por la producción de alimentos, un sistema calificado como insostenible a mediano plazo. Así lo dio a conocer en un informe que contiene 12 medidas para acabar con el hambre en el planeta Tierra. El aumento de la productividad agrícola, la reducción en el consumo de carne y otros productos que requieren un uso intensivo de recursos, entre ellos el agua, deben llevar a la concientización del consumidor final sobre sus decisiones alimentarias y la conservación ambiental que pide a gritos la naturaleza. Son soluciones reales que pueden marcar la diferencia, explicó James Patonic, copresidente del Panel Internacional de Recursos IRP, órgano de expertos que asesora a la Organización de Naciones Unidas y autor de la propuesta. El informe fue expuesto hoy en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que celebra en Nairobi su segunda reunión.